Es común que cerca del fin de año las personas se planteen lo que sucederá en el futuro, pero nada como las clásicas predicciones que realizan los adivinos. En este caso, las cartas se enfocaron en Luisa Fernanda W. Paip Bueno. La influencer y su pareja fueron el foco de las miradas cuando el tarotista Edwin Ocampo reveló el problema. El parapsicólogo fue claro en que muchos no se saldrían con la suya, pues al parecer hay personas que desearían ver separados a la mediática y al cantante de música popular. Las cartas habrían sido lanzadas para conocer lo que depara el 2021 a los famosos, y lo primero que éste ha dicho es que, aunque habrá dificultades entre ellos, se mantendrán juntos. La mala energía fue lo que sacó a relucir el adivino, pues la carta del diablo tomaba el protagonismo al comienzo de la lectura. Sumado a esto, Lautube y su amor harían frente a la gran meta de tener una nueva casa juntos. Según Edwin, a nivel financiero unirían fuerzas para dar este paso que los acomodaría, aún más, en un nuevo hogar. Por si fuera poco, muchos viajes cubrirían la agenda del padre de Máximo y su compañera de vida, y es que luego de un año tan complicado como éste, no se podría esperar menos para unas personas tan reconocidas como ellos. Según Ocampo, el amor les sobra a Luisa Fernanda W. y Pipe Bueno, y eso es algo que sus seguidores pueden ver constantemente desde sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!